todos los días tomamos decisiones cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida por el placer de vivir con el doctor César Lozano con el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano iniciando la transmisión de por el placer de vivir dedicándola a ti o en cualquier lugar que te encuentres en la república mexicana en Texas o en Argentina muchísimas gracias porque nos permites acompañarte aprovecho para saludar operadores de audio locutores de las estaciones hermanas de EXA de FM Globo la de Q de la mejor de poder FM única de Estereo Rey Argentina específicamente en Apóstoles y El Dorado me encanta estar en sintonía contigo y más con temas así como los que te gustan como los del día de hoy obviamente ese misterio de por qué me llegué enamorar de la persona esta cuando es algo bueno que maravilla que suerte tuviste de haberte topado con alguien así pero enamorarte cuando existen tantas diferencias no existen afinidades y aún así estás pero mira rebotando de amor por la persona en cuestión a eso hay un misterio ahí claro que tiene que existir cierto misterio porque hay personas que no pueden explicarse el por qué sienten atracción por un polo tan completamente opuesto a qué se debe la doctora en psicología Silvia Olmedo ha investigado al respecto tú has visto a Silvia Olmedo en Amordidas un programa que se transmite a través de Unicable pero también participa en este programa y en otros programas de radio especialista doctora en psicología sexóloga tiene su segmento en el placer de vivir con un servidor una vez por semana pero yo le pedí Silvia para este tema en especial te pido que te quedes conmigo que me platiques a ver cuál es ese ese misterio que muchas veces no entendemos es verídico lo de las ferormonas si es real que estamos transmitiendo a través de la piel algunas olores o sustancias que hacen que nos convirtamos en personas más atractivas para alguien bueno de eso le voy a preguntar a una mujer que ya estudió que tiene tesis en este tema tan interesante y que estoy seguro que te viene a dar la información más reciente la más actualizada la mejor de todas por eso le pedí a Silvio Olmedo que estuviera con nosotros también la sección del día de hoy es con Joel Garza por el placer de estar conectado la vamos a pasar a todo dar el día de hoy ni se te ocurra retirarte iniciamos por el placer de vivir tu valor como persona depende completamente de ti no de la opinión de los demás sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos en mis conferencias principalmente en la de por el placer de vivir y en la de actitudes positivas hay una parte donde yo hablo amor versus enamoramiento el enamoramiento pues es un estado maravilloso quienes lo hayamos vivido pues ya sabes ganas de estar con la persona amada ganas de que vibre tu celular y entre un mensaje esa ilusión tan grande porque se acerque el día en que la voy a ver esa taquicardia le vemos cualidades que ni tiene y como lo he dicho en otros programas hay ciertas sustancias que están elevadas en el cuerpo que nos hacen sentir ese estado de plenitud de ver cualidades donde a mejor ni hay de ver virtudes donde existen más defectos que eso y es precisamente las sustancias que se llaman endorfinas se eleva la dopamina las endorfinas las serotoninas y otras más están elevadas alteradas que fuera bueno que se mantuvieran alteradas por mucho tiempo y por toda la vida para seguir sintiendo la misma taquicardia y la misma emoción pero triste noticia o triste realidad se bajan no creo que tan triste porque es cuando se convierte la etapa del enamoramiento en la etapa del amor verdadero o sea ya vemos las defectos no nada más las cualidades ya sabemos de qué pata cogea ya me di cuenta que efectivamente no es tan perfecta como creí pero tengo que enseñarme a amar su imperfección y ahí es donde empiezan las broncas de pareja que ya te das cuenta que esté ahí desencanto que no es tan paciente que no era tan cariñoso yo no sé pero pueden llegar a decir personas que es que estaba actuando es que actuó se la pasó actuando mucho tiempo de la relación después de cinco años de noviazgo como acabo de enterarme del caso de un divorcio que duró nada más la relación un año de matrimonio pero que hubo cinco años de noviazgo y tú ya me dices que cambió muchísimo en ese primer año a mí se me hace medio raro no será que no haya visto los defectos o tú qué piensas a quién tengo la línea quién está pásenme la llamada quién habla quién está ahí perdón bueno sí hola doctor buenas tardes cómo te llamas amiga susana susana qué piensas de esto cinco años de relación susana de noviazgo un pleito en todos los cinco a dos pleitos uno que duró una semanita y otro que el mismo día se reconciliario si había diferencias pero nunca pleitos así fuertes de que empujones agravios verbales nada de eso y nada más durar un año de casados porque cambió él mucho tú qué piensas pues a lo mejor no es que cambie sino que la vida es diferente de novios que de casados tú estás casada susana no 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 y por qué dices eso porque he escuchado mucha gente casada que que lo que dicen no que pues de novios te ves un ratito te arreglas porque va a pasar tu novio por ti el hombre se arregla porque va a ir por su novia van a cenar de platican y son momentos a lo mejor pequeños que cuando están casados pues ya es convivir levantarse juntos saber si dejó tirada la ropa saber si se baña antes de dormir si dejó los zapatos tirados si no le gusta tu comida que haces para cenar entonces son muchas cosas diferentes que ahí es cuando pues ya no te gustó totalmente tu pareja ¿Tienes novio susana? Sí doctor ¿Y si te quieres casar? Te oigo bien gallona amiga A ver a ver Oye viste cómo no me equivoqué amiga Ay caray hasta se me fue el té por otro lado a ver cómo estuvo ¿Cuánto tiempo llevas de novia? Seis años Tú eres de las personas que dicen a ver dime la verdad porque acabo de enterarme del caso una señora de bueno no sé cuántos años tienes Susana Veintinueve Bueno esta mujer tiene cuarenta y seis años su novio tiene cincuenta y dos los dos son divorciados Bueno ella es viuda él es divorciado Se casaron ¿Pero sabes cuál fue el acuerdo? ¿Cuál? Cada quien Claro Cada Como ya tenemos nuestra vida hecha Yo tengo mis hijos tú los tuyos yo ya tengo hasta nietos dijo él Ella dijo ella puso la condición me caso contigo pero cada quien vive en su casa y tenemos nuestras visitas conyugales Es lo mejor doctor A ver Susana tú harías eso ¿Tú te guste? Sí 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 por supuesto ¿Y lo has hablado eso con tu marido? Con tu bueno con tu novio Sí ¿Y qué dice? Me parece muy bien Sí Está perfecto Cada quien en su casa cada quien en su espacio te visitas cuando quieres y vives de novios toda tu vida Sin problemas Susana me estás hablando en serio porque tienes 28, 29 años ¿Le estás hablándome en serio? Sí de verdad ¿Para qué romper con una relación tan bonita? Y te casas y se rompe todo Y lo sí a ver ¿Quieres tener ¿Quieren tener hijos? Sí ¿Y luego? Pues se los doy en los fines de semana Caray Oye amiga se me hace muy extraño eso amiga todavía que que los hijos ya están grandes que pero formar una familia es muy bonito ¿no? Sí claro bueno lo que pasa que no todos saben aguantar el el matrimonio O sea tú no quieres vivir lo que es vivir la vida en pareja vivir juntos ¿Te gusta el noviado? Sí 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 Me dejaste helado con tu llamada Susana ¿Pero sería muy padre no doctor? El novio eterno Te mando un beso Susana Gracias Gracias por llamar Oye gracias por comunicarte Gracias a usted Oye me quedé helado A ver te le pregunto a Silvio Olmedo sobre esto se me hizo medio extraño Una pausa no te vayas ahorita volvemos No hay recompensa sin sacrificio Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito Por el placer de vivir con el doctor César Lozaña Continuamos Para mí es un honor como siempre entrevistar a gente de primerísimo nivel y no es que él me gusta estarle echando flores de más pero a esta doctora doctora en psicología pero es tan humilde la mujer porque yo conozco doctoras en psicología que dicen doctora aunque le cueste a mí dime Silvia dice ella pero es doctora en psicología dedicada a la promoción de la salud su fascinación por el mundo de las emociones de las relaciones de pareja de la sexualidad la ha llevado también a una especialidad en sexología ha sido directora del departamento de investigación una prestigiosa empresa imparte conferencias es escritora hace artículos conduce el programa a mordidas a través del sistema de cable que se ve en México en los Estados Unidos autora de bestsellers los misterios del amor y el sexo pregúntale a Silvia bueno tú sabes que es una de las sexólogas más reconocidas en todo México mi querida adorada Silvia Olmedo ¿cómo estás amiga? feliz feliz de estar contigo como siempre y yo contento oye ¿por qué hay tanto misterio en el amor mi querida Silvia? a ver ¿por qué hay personas que se enamoran de la persona equivocada? ¿por qué hay tantos hombres que aman a alguien que se nota que no los quiere y a ahí amachados me ha de querer acomode el lugar? ay esos son necios a todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos enamorado de la persona fíjate errónea errónea porque nos hace daño porque el amor entra de distintas maneras César o sea hay un tipo de amor que es ese amor pasional ese amor de encontrarte con otra persona y que de repente tenga una relación amorosa y de repente tú crees que te has enamorado y ese es un tipo de amor que es misterioso y es misterioso porque llega a través de la atracción física y una vez que se produce la atracción física si luego con esa persona además de tener una atracción física tienes digamos una atracción sexual o sea cuando tienes tu primera relación sexual se produce una química brutal porque es una química que no puedes ni controlar eso te puede hacer enamorarte de la persona adecuada porque si a lo mejor en el tema de la relación íntima funciona muy bien pero luego es un valiente energúmeno valiente energúmeno así se dice eso y sabes por qué por qué por qué mira hay algo que la gente siempre te dice oye Silvia quiero decir esas que existen las feromonas mira las feromonas existen pero lo único que las feromonas es un tipo de olor que es el que despide tu cuerpo combinado con las hormonas lo que verdaderamente hace que te atraiga una persona y no otra es lo que se llama tu histocompatibilidad o sea te lo voy a explicar con peras y manzanas normalmente a ti te atrae una persona que es completamente distinta a ti y cómo sabemos que es completamente distinta a ti en términos de histocompatibilidad por el olor ok nuestro cuerpo despide partículas de lo que es nuestro sistema genético y nuestro sistema inmune el sistema inmune es aquel que nos defiende las enfermedades y tú César lo sabes mejor que nadie entonces ¿qué pasa? nos vamos siempre a sentir atraídos hacia gente que su sistema inmune en el fondo en el fondo y solo genéticamente nos dé hijos digamos que puedan defendernos a distintas enfermedades te pongo un ejemplo mi sistema yo Silvia Olmedo soy resistente a una enfermedad y el olor de la persona que me va a atraer normalmente me va a dar hijos que van a ser resistentes a otra enfermedad ¿no? entonces en el fondo genéticamente estamos creando hijos más fuertes es verdad pero que tú genéticamente que alguien te atraiga a ti físicamente y sexualmente no quiere decir siempre que esa persona tenga la calidad humana o simplemente en el ámbito personal y en el ámbito de mundos porque tienen mundos muy distintos puedan funcionar por eso el amor es tan complejo porque una persona que te atrae locamente a veces esa persona por mucho que los dos hay una atracción física una atracción sexual luego el resto no funciona por eso pasa que muchas mujeres fíjate como digo yo mujeres alza César lo que les pasa es que se enamoran de gente completamente y dices ¿cómo es que esa mujer tan inteligente se ha enamorado de ese mequetrefe? pues porque sí porque en la parte más digamos vulnerable y malística te vuelve loco fíjate que interesante eso lo platicas en mis sentimientos erróneos que qué libro tú sabes que lo he recomendado le digo a mis radioescuchas lo he recomendado ya en cuatro ocasiones en el programa un libro muy bueno un libro una Silvia Olmedo muy diferente a la que presentó los misterios del amor y el sexo y pregúntale a Silvia qué pasó en tu vida querida Silvia como para que haya notado yo como como lector como como lector asiduo tuyo un cambio tan drástico al escribir mis sentimientos erróneos pues mira yo antes iba de supermana no de superwoman supermana me lo dices mejor ahorita después de esta pausa Silvia dímelo después de esta pausa porque está interesantísima la plática que tengo contigo y me están mandando un corte comercial y me dices qué fue lo que pasa en una mujer tan preparada tan culta para que se note en ese libro un cambio drástico donde se ve una Silvia mucho más humana así lo interpreté me lo dices después de esta pausa Silvia Olmedo muy bien Silvia Olmedo hoy en el placer de vivir doctora en psicología ahorita regresamos no te vayas interesantísimo el tema tienes preguntas para ella hazlas en el teléfono en cabina ahorita volvemos no te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro así disfrutarás cada día más de por el placer de vivir con el doctor César Lozano ya volvemos con más quieres tener contacto directo con César Lozano dale like a su página facebook.com diagonal doctor César Lozano también lo puedes seguir en twitter arroba drc César Lozano continuamos con más de por el placer de vivir con el doctor César Lozano acabas de sintonizar por el placer de vivir entrevistando a una mujer que quiero que admiro y que tiene una gran trayectoria en el área de psicología la doctora Silvia Olmedo y nos está hablando sobre los misterios del amor y el sexo Silvia yo no puedo pasar por alto el preguntarte sobre esta tragedia tan espantosa que sucedió en Orlando Florida de cómo una persona de repente por sus tabús por sus limitaciones por sus creencias agarra un arma y se pone a disparar a diestra y siniestra a personas que tienen un pensamiento diferente unas creencias una forma de ser diferente que piensas que piensas sobre esto Silvia Olmedo tengo varios análisis uno es el primero es el uso de las armas o sea es verdad que que bueno que hay en países que está autorizado el uso de las armas pero mira y eso te lo explico con peras y manzanas en España si todos tuviéramos armas con lo emocionales que somos en vez de tomar el cuchillo jamonero y arañar a una persona ya hubieran matado que nos vayamos todos matándonos los unos a los otros porque todos tenemos momentos de una enajenación mental que nos hace hacer cosas que nos llevan al límite y si tenemos ya te digo y si tengo el control de mi televisión pues se lo tiro a alguien pero a lo mejor si tienes otra cosa la utilizas entonces ¿qué siento yo? bueno pues que primero el hecho de tener una el que una persona con un problema mental o con un problema de odio extremo tenga tan excesivamente fácil el acceder a las armas yo creo que es un peligro muy grande para la sociedad siempre ha habido gente mala en la historia de la humanidad siempre pero nunca han tenido tan disponible la tecnología para matar como ahora ese es el problema ahora a cualquier persona puede matar a alguien miento puede matar a millones si quiere y la tecnología está muy accesible y las armas también y luego también hay una situación terrible en el que hay gente que se obsesiona y tiene un odio brutal hacia un cierto grupo de personas ¿no? y desgraciadamente razas grupos sociales y obviamente gente con orientación sexual donde no está la mayoría pero ni son ni mejor ni peor porque la gente no es normal elsting no era normal madonna no es normal yo no soy normal lo normal no es ni mejor ni peor bueno pues este hombre aparentemente era homofóbico o sea aparentemente odiaba a la gente con una orientación sexual y amorosa que para mí es lo más importante amorosa porque la gente no sufre por sexo sufre por amor hacia gente del mismo sexo entonces ¿qué pasa? yo digo ¿cómo es que la gente puede tener tanto se clava tantísimo en ese tema de que dos personas del mismo sexo se amen? pues te puede gustar o no te puede gustar pero ese odio tan brutal es algo que lo primeramente muchas veces se vive en la casa o sea esa idea tan terrible de insultar al hijo como eres ni voy a decir la palabra hace que mucha gente cree un odio irracional y completamente cruel hacia la gente homosexual también hay otra situación muy interesante César que es la situación que tenemos con aquella persona que le atraen verdaderamente y que incluso podría tener podría ser homosexual hay hombres sobre todo hay hombres homosexuales que tienen vidas heterosexuales y que para demostrar y que verdaderamente odian y rechazan lo que verdaderamente son que es gente que son homosexuales usan la violencia pero si en público fíjate hablan fatal de los homosexuales luego cualquier insinuación como broma de ay tuviste relaciones homosexuales lo ven como una agresión y lo peor no es eso teniendo una familia por la noche beben se drogan o hacen lo que tengan que hacer para liberar ese yo que son que es que son de orientación homosexual y acaban teniendo relaciones sexuales con otros hombres por ejemplo y al final que es lo que me preocupa cuando cuando han tenido esa relación íntima con ese hombre lo rechazan incluso algunos pues han sido agredidos después entonces ¿qué pasa? lo que ha pasado en Orlando es un síntoma de muchas cosas es un síntoma de una pérdida de valores es una pérdida de valores por parte primero también de la sociedad y te comento también por qué no es posible que le estemos dando tantísimo protagonismo a ese asesino fíjate que cuando yo estudiaba criminología en Holanda decíamos siempre no decir ni el nombre del asesino hay gente que está buscando la fama de llamar la atención hay gente que busca y hay gente que al ver esto se vuelven hasta copycat es un poco peligroso oye Silvia gracias por tu comentario los sentimientos erróneos recomiendo este libro que está en todas las plataformas digitales en todas las librerías y me encanta verte en todos los aeropuertos como los libros más vendidos tu nuevo libro mi querida Silvia Olmedo gracias por permitirme platicar contigo en este programa y espero que hagamos esta charla más frecuente mi querida Silvia César es un honor siempre compartir sin mis sentimientos erróneos con tres libros tuyos alrededor te adoro te adoro Silvia buenos días gracias gracias ella es Silvia Olmedo una pausa no te vayas estás en el placer de vivir hablando de los misterios del amor ahorita volvemos no te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro así disfrutarás cada día más de por el placer de vivir con el doctor César Lozano ya volvemos con más no hay recompensa sin sacrificio todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito por el placer de vivir con el doctor César Lozano continuamos gracias Silvia Olmedo me encantó la entrevista que le realicé a Silvia Olmedo si te quieres poner en contacto con ella ya la forma más práctica es a través de su Twitter arroba Silvia Olmedo se pone de veras te contesta todo comunícate con ella y para las personas que me lo preguntaban ese es arroba Silvia Olmedo vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado Joel cuál es tu recomendación el día de hoy por el placer de vivir presenta por el placer de estar conectado con Joel Garza qué tal doctor como siempre es un gusto estar aquí en el placer de vivir el placer de estar conectados como cada semana yo estoy con ustedes yo soy Joel Garza hablándoles información de redes sociales tecnología y bueno sobre todo mucha información que les quiero compartir el día de hoy y es que Facebook Live ahora cuenta con máscaras con las famosas máscaras que nosotros vemos que si tiene algunos visores alguna textura diferente en tu piel que bueno diferentes aplicaciones y diferentes máscaras que te va a ofrecer ahora Facebook Live y es que ahora permite la posibilidad de transmitir directamente desde la aplicación MSQRD esa aplicación muy famosa que si no la han descargado yo los invito que las descarguen y puedan obtener diferentes máscaras virtuales que bueno están padrísimas y es que para utilizar la nueva función de esta aplicación hay que iniciar sesión de la cuenta de Facebook y elegir entre las máscaras que tú deseas utilizar durante la charla con los contactos y antes de comenzar la transmisión también es posible seleccionar el tipo de audiencia y probar la mejor opción para que tú puedas empezar a transmitir de igual forma esta aplicación permite cambiar la máscara durante el video que es lo padre puedes poner ojos saltados si estás llorando un ojo de un chango una cara de un chango y diferentes opciones que te ofrecen en esta máscara y es que el usuario elige entre publicar el video en su muro o eliminarlo además ustedes pueden checarla pueden descargar esta aplicación pueden hacer transmisiones desde dispositivos iOS y a la brevedad bueno será ampliada en dispositivos para Android y bueno por otra parte yo les quiero comentar a aquellas personas que son fieles seguidores de esta red social que es Twitter bueno pues Katy Perry se corona como la persona con más seguidores en Twitter a un lado de Taylor Swift que es la cantante es la primera persona en superar la barrera de los 90 millones de seguidores en esta red social y es que si todavía no sigues a Katy Perry en Twitter pues llegaste tarde a la fiesta porque así lo mencionan la artista de 31 años acaba de marcar un hito en las redes sociales al volverse en la primera persona con más de 90 millones de seguidores en Twitter y es que ella misma lo publicó es hora de festejar Katy Perry publicó en su cuenta de Twitter que va a necesitar un salón de baile bastante grande porque bueno tiene más de 90 millones de invitados obviamente seguido está Justin Bieber que no se puede quedar atrás con 83.8 millones de seguidores y Taylor Swift con 79 millones de seguidores en estas redes sociales en esta red social que es Twitter ustedes me pueden contactar y si tienen alguna duda puedes estar en contacto directo conmigo en las redes sociales en arroba Joel Garza guión bajo ese es mi Twitter y en Facebook me buscas como Joel Garza oficial sigue disfrutando de tu día es único y sigue aquí en el placer de vivir gracias Joel y gracias a todo nuestro público que diariamente sigue este programa en la República Mexicana en Texas y en Argentina le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos bendiga tus decisiones recuerda el problema no es lo que te pasa la bronca es cómo reaccionamos a lo que nos pasa ánimo hasta la próxima tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar por el placer de vivir con el doctor César Lozano escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de por el placer de vivir con el doctor César Lozano con el doctor César Lozano una producción de MBS Radio todos los derechos reservados y alternativas y alternativas con el PRC de las personas que cuida se des Reporter el gran número del Salud de las personas en la calle abajo la ley en la calle